de teatro está la licenciatura también en la universidad ahora ya ya tienen ya van varios para no echar mentiras pero ya son varios años yo creo que unos 10 o más que tiene la licenciatura en artes sería bueno para para que yo entrara también a aprender ahí en la universidad tiene tantas maestrías también tantas cosas que estudiar entonces este nunca se queden sin hacer algo en la vida y sobre todo hagan lo que más aman la carrera que sea muy bien la hora hurtado esté algo que se nos esté pasando y que tú digas quiero compartirlo con el público a ver qué quiero compartir con el público pues que asustan al teatro que para los que hacemos teatro es nuestra es nuestra pasión claro entonces en el teatro van a tener las el sentir del actor ahí en frente de ustedes entonces no no es no es una pantalla estamos en vivo entonces que nos vayan a ver que conozcan el teatro claro y es que fíjate que bueno ahora ya está este el kiosco del arte está ahí no está juila es como cómo se llama este el mentirero el mentirero hay lugares está el que está por aquí también de la maestra así el trapecio hay algunos lugares y qué bueno fíjate que se que se estén abriendo más lugares para el teatro porque hace mucha falta esa cultura hace falta el apoyo al teatro sonorense no esperen ustedes a que venga una obra de la ciudad de méxico con grandes actores por allá claro que hay que ir no pero pero aquí en hermosillo hay mucho actor mucha gente que que tiene talento y que muy buen trabajo no exactamente muy de muy buen nivel profesional que se trabaja por tres meses todos los días se vale que nos vayan a ver claro claro vayan porque no seamos de él así es estás en la bella durmiente ahora la fiesta del piti ahora que viene aparte de la fiesta del piti pues ahora pues ahorita es es en la obra que estoy que la última que he hecho y pues trabajando con los niños con los niños sanqueros cuando nos invitan a galerías nos invitan piñatas a piñatas por ejemplo acabamos de ir a una presentación de una candidata a la secundaria nos invitaron ahí estuvimos con la va con con una banda con una súper banda sí entonces pues invítenos y también pues si hay niños que quieren aprender llámenme para ahora para el verano quiero hacer un taller aquí en el parque un taller de sancos pues anúncialo de una vez cuando cuando más o menos pues saliendo de la escuela cuando salgan de la escuela ahora ya para junio la gente ya se puede inscribir ya pueden este buscar informes ahí contigo al teléfono que está apareciendo para que tú le digas que necesitan y lo vas a hacer aquí en el aire libre en el aire libre en el parque madero en el parque madero y aprenden pues él es el equilibrio hacemos ejercicios su autoestima su autoestima sube mucho el tiempo libre el tiempo que estar a aprender a trabajar en equipo respeto entre ellos mismos porque ahorita entre los niños hay la violencia mucha burla el bullying yo batte yo trabajo mucho con mis niños para eso porque pues el respeto primeramente para todo de todo entonces están invitados ahí está la información quien desee se inscribirse ya saben con laura hortado el teléfono que aparece en su pantalla que no lo dijo y este y pues yo te agradezco mucho laura que este este tiempo este tiempo y ahora platícame sea para irnos que es para ti este parque madero hay el parque madero pues son los recuerdos de cuando era niña cuando mi papá y mi mamá nos traían sabes que aquí aquí abajito había había unos juegos y había un resbaladero bien alto me acuerdo yo y de ese resbaladero podía haber una casa que está aquí que está en ruinas y mis hermanitos y yo yo les decía escogíamos las casas no de que era nuestra yo les decía no esa casa es mía les decía esa casa es mía entonces soñar y cuando tú sueñas yo al menos pues no yo hice mi casa tengo mi casa y la hice como a mi gusto y sigo trabajando para para tenerla mejor para usar mejora no de riqueza a lo tuyo sí sí ya para mi espiritualidad para estar a gusto así es bueno muy bien yo esté a toda la gente que venga al parque madero les invito para que para que cuiden estos lugares estos lugares que son muy muy este muy buenos un amigo a ver a poco que pase para acá que se siente para acá acércate un poquito para acá ramón aquí ramón que ramón ortega el moncho el moncho con monociclo el monchociclo así me dice el monchociclo no trabajas pues trabajo regularmente me contratan en eventos trabajo en la mi semáforo en la rueda también así no qué teléfono te puede comunicar la gente a poner al 66 22 90 86 06 ok ahí está anotado para que este quien vea pues esta entrevista pues ya saben este lo contraté en monchociclo así es pero qué feliz si ven su monociclo por el parque donde aprendiste pues yo estuve un tiempo viviendo en querétaro y allá fue donde me inicié en el arte circense me compré mis pelotas mi monociclo y ya ya trabajas así es y es honorense porque cuando yo lo conocí yo creí que no era del palo verde muchas gracias monchi este y pues a todos ustedes y ya saben si se les interesa este no enseñas tu monociclo a la gente puede ser siempre yo talleres en eventos decir que aquí hubo un tiempo que se se llamaba como malabarito malaba festivalito malabarero no sé si lo llegaron a escuchar y en esas emisiones me tocó dar taller en alguna ocasión de órale pues qué te parece si luego contactamos para hacerte una entrevista órale pues sí dime órale bueno pues por lo pronto este le agradecemos mucho Laurita Hortado y sé que me consigue esta entrevista a todos ustedes gracias y sigan viendo la televisión porque la televisión no debe dejar de funcionar gracias gracias